Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Desde este momento, Pluma, Lápiz y Veneno, un programa dedicado al arte y sus protagonistas, con la conducción de María Inés Nauzeires. Buenas tardes, soy María Inés Nauzeires y te doy la bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno. Y esta tarde comenzamos con una entrevista muy especial. Bienvenida, Mavi Rod, a Pluma, Lápiz y Veneno. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. A ver, les cuento, Mavi está coordinando unas muestras muy interesantes que se realizan en el Patio Tames. Contanos un poquito, Mavi, de qué se trata. Bueno, en realidad, Patio Tames es un espacio de arte que se queda en Palermo Viejo, exactamente en Tames y El Salvador, y que forma parte del circuito de Gallery Nights. En Buenos Aires, Gallery Nights hay uno en cada barrio todos los meses. Ahora, en el mes de octubre, nos toca en Palermo, y bueno, Patio Tames forma parte del recorrido del Gallery Nights del barrio. Sí, tiene unas muestras muy interesantes. Me acuerdo, creo que fue el año pasado que estuvo exponiendo allí Marisa Bonzón Erevia, una artista fotógrafa pilarense. Sí, exactamente. Marisa expuso con nosotros, también expuso Valdrich, que bueno, ahora, viste, no sé si saben, pintó en las estaciones de Subte, y está haciendo un mural en Vicente López. Bueno, muchos artistas. Y esta nueva inauguración, ¿cuándo sería? El Gallery Nights, sí, inaugura el 9 de octubre. 9 de octubre. O sea, que en 15 días. Bueno, ¿y va a haber obra de qué tipo? En realidad, los Gallery Nights, en general, tienen artistas varios. O sea, que va a haber fotografía, va a haber pintura, va a haber, bueno, un poco de todo. Además, te cuento, tenemos un espacio de cafecito, también, en el lugar. Sí, que está en guía a óleo, muy bien catalogado. Sí, sí, sí. La verdad que, y terminamos, en estos días, una reforma en el espacio, que la verdad que creo que le aportó mucho. Hicimos un patio interno, porque a pesar de que el nombre es Patio Tames, en realidad no había un patio al aire libre. Claro. Pero ahora sí lo hay, y refuerza un poco el estilo antiguo, que es lo que predomina en el barrio, ¿no es cierto? Qué lindo, es realmente un hermoso paseo, ir a, no solo a disfrutar la muestra, sino el espacio, el lugar y hasta la comida, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea, que la propuesta sea integral y que, bueno, que los que, quienes nos visitan se sientan a gusto, cómodos, rodeados de arte, que puedan tomar un café o comer algo rico. Esta muestra, si las obras que están expuestas también se pueden adquirir. Sí, sí, por supuesto. ¿Y hasta cuándo está la muestra que inaugura el día 9 de octubre? Hasta fin de octubre. Hasta fin de octubre, ¿todo un mes? Sí, 20 días, en realidad. Bien. Bueno, y un mes lindo, porque hoy llueve, pero ya se empiezan a acercar los días lindos para disfrutar este tipo de eventos con patios y salidas y paseos, ¿no? Sí, es ideal, o sea, la primavera es ideal para esto. Así que, bueno, por supuesto, están todos más que invitar. Bueno, perfecto. Los esperamos en la inauguración y si no pueden llegar ese día, bueno, tenemos abierto de 14 a 20, de martes a sábado. Bien. La inauguración es jueves, ¿verdad? Es jueves. Los galerys son siempre días jueves a partir de las 19 horas. Perfecto. Bueno, entonces jueves 9 a las 19 horas en Tames y El Salvador, Patio Tames, a partir de ahí un mes. Ya de poquito vamos a ir charlando con distintos artistas que se van a presentar allí en Patio Tames como para que la gente se vaya entusiasmando y vaya un poco sabiendo qué es lo que puede ver, ¿no? Buenísimo. Incluso te quería contar que el día de la inauguración también hay música en vivo. Siempre viene algún músico de distinto estilo y, bueno, toca adelante de todos los presentes. Bien, bueno, más divertido todavía. Así que sí, es algo más que un plus. Sí, sí. Bueno, Mavi, muchísimas gracias por la invitación y por hablarnos aquí y contarnos un poquito de esta muestra. No, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, los esperamos, por supuesto. Fantástico. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno con la conducción de María Inés Nauzelias. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno. Y eat直ond mesmo con la conducción y nosexisting a las áreas en las dimensiones. Oh, por el sake de la OLAP Mmm menta, por los des Yas premios, me permití, de llevar más me a annul lubrarte. Y me pronto me han llevado a mi objetivo actual, Pero la plana de una fulfillment ha después de llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 la hora y mucho porque sabemos que muchos espectadores se acercan a partir de lo que escuchan en la radio o en el diario, así que gracias. Claro, no, por favor, es la idea, es la idea que todos podamos difundir y dar a conocer todo lo bueno que tenemos aquí en Arte. Dale, dale, te espero. Dale, abrazo Hernán. Chau. Chau. La mirada implacable, filtrándote en el corazón de macrados impasibles, no hay tiempo para rencor, todo lo que me das me cansa para pensar en tu aliento, lo que nunca será. Enlogados, humillados, crear desdicha y a dominar, tan devotos impasibles, será, no conocen la piedad, todo lo que me das me cansa para pensar en tu aliento, lo que nunca será. Y estamos escuchando Humildes Tártaros, el nuevo disco. Así que pueden adquirirlo si les interesa aquí en el diario, pueden venir a la radio, Humildes Tártaros, con su nuevo disco, Gira a veces. Nuestras vías de comunicación, pluma, lápiz y veneno, arroba gmail.com También estamos en Facebook, Pluma Lápiz y Veneno. Pluma, lápiz y veneno. Agenda. Bueno, esta noche, 20 horas, se presenta el Ensamble Coral del Viso Derqui en el Teatro Lope de Vega. 20 horas. Mañana, viernes, a las 20 horas, en el Centro Cultural Federal de Pilar, aquí en Pedro Lagrave y Chacabuco, inaugura Alejandro Mas con su muestra Antagónicos. Vuelve Rotos de Amor, de la Comedia del Pilar, en el Teatro Lope de Vega. Mañana, 21 a 30 horas. El sábado, a las 4 de la tarde, en el Amfiteatro Plaza 12 de Octubre, esto es San Martín y Bolívar, segunda edición de Espacio Alternativo 2014. Tocarán la toica, los dedos, pentapolar, muy ya ya, esto es entrada libre y gratuita. El sábado, en la Casa de Cultura de General Rodríguez, a las 6 de la tarde, el Ensamble Coral Municipal del Viso Derqui participará del Encuentro Coral, que pertenece a la programación Septiembres Corales de la Municipalidad de General Rodríguez. Entrada libre y gratuita. En Delviso, el sábado, a las 8 de la noche, Casa de Cultura de Delviso, una canción para Teresa, homenaje a Teresa Nalé, unipersonal de Marisa Búzcar. Entrada, 70 pesos. Un sábado, en el Teatro Lope de Vega, 21 a 30 horas, como recién hablábamos con Hernán de Luca, Rosa Orsusa presenta Paradiso Perduto. No se lo pierdan. El sábado, 19 horas, Rosati expone horizontes en el Hotel Howard Johnson's. También hay una cena degustación de 5 pasos, 22 horas, en el mismo lugar, con cupos limitados. Y el domingo, a las 15 horas, en el Teatro Lope de Vega, se presenta el espectáculo de danzas de la profesora Verónica Loyácomo. Más tarde, 20 horas, en la Casa de Cultura de Delviso, se presenta el Templo del Valle de la Montaña, episodio 1, El Diluvio. Unipersonal de Marisa Búzcar. Les recuerdo que mañana estrena El Cerrajero, la película dirigida por Natalia Smirnov, con quien conversamos hace un par de jueves, y que es la misma directora de la película Rompecabezas, una película seguramente que va a ser muy buena, la anterior así lo fue, la música es de Alejandro Franov, buenísimo músico, así que, a verla. También mañana, el Palé de Clase inaugura el Salón Nacional de Dibujo, Escultura y Pintura. Y hoy comienza el Bafisi, con entradas de 25 y 30 pesos, que se pueden adquirir incluso por web, en www.buenosaires.gov.ar barra festivales, y se va a desarrollar en el San Martín, en el Arte Multiplex de Belgrano, y en el Anfiteatro del Parque Centenario. Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Bueno, otra actividad que se aproxima es la gran cena show a beneficio del merendero Niños Felices. Sobre esto vamos a hablar con Ana Bueno. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito el tema del merendero, cómo se maneja, qué día funciona, quiénes trabajan en él. Bueno, estamos acá en el barrio San Susí, en un estadio de la merienda, por las tardes, y los sábados hacemos apoyo escolar, y bueno, también en taller de dibujo. Y somos un grupo de mamás que estamos todos los días. Ah, es todo pulmón. Sí, sí, estamos ya en el 2001, que empezamos en la galería de mi casa, y después con un evento que se hizo en la cooperativa de acá de Berqui. Sí. Primero en cuenta de auto del presidente Berqui, se recaudó plata y se compró un tabueno, y se hizo un quincho. Ajá. Y en este momento, bueno, estamos ahí, pero se hizo algo muy provisorio, muy chico, que, bueno, no tenemos que... Por eso estamos con el tema del evento, para poder hacer un salón grande adelante. Claro. ¿Y este evento se va a desarrollar qué día? El 4 de octubre, en la avenida Perón, al 4200, recepción de Coti Eventos. Ajá. Y es una cena show que se adquiere una entrada previamente, se puede adquirir llamándote a vos, o lleno al merendero, ¿cómo se hace? Sí, las entradas están distribuidas en varios lugares. Tenemos una entrada que es, el valor es de 180, pero incluye el plato que es comida pasta, segundo, pollo con salsa y champiñón, postre, bueno, y las entradas están en la veda de Puchín, el puesto Mendoza, en Coti Eventos, en Cotillón, en Alfaro, como es, y bueno, también acá en mi casa, acá en el merendero también, y como es... ¿Te pueden contactar por Facebook para adquirir entradas, por ejemplo? Sí, sí, como es Ana Bueno, desde mi Facebook, y bueno, ahí también estamos, también hay video, como es, y toda la propaganda, y bueno, también se puede adquirir, también se puede pagar con la cita de crédito, o débito, en el puesto Mendoza. Ah, muy bien. Bueno, entonces, nos vamos preparando, sábado 4 de octubre, 21 horas, tratamos de adquirir previamente la entrada, 180 pesos, en el Facebook de Ana Bueno, para esta gran cena show, a beneficio del merendero, Niños Felices, de Derqui, que es tan importante el trabajo que estás haciendo, Ana, te felicito. Sí, bueno, muchas gracias, yo quería decirme que nosotros no queremos quedarnos con el tema de la, solamente la copa de leche, que también es importante, sino darle un lugar cultural a los chicos para sacarlos de la calle, porque si tenemos un lugar donde darle contención, y podemos darle cosas para que trabajen, como talleres, computaciones, o sea, estamos en el fondo, nosotros participamos, y si tenemos el lugar, tenemos gente que nos puede ayudar, y es buena para tenerlo ocupado, y sacarlo de la calle. es fundamental, es fundamental. Es muy importante, porque los chicos son nuestro futuro. Sí, tal cual. Así que yo agregaría, que además de poder asistir a la cena show, que es a beneficio, aquellos que quieran colaborar de algún modo, pueden acercarse, y contactarte por el Facebook. Sí, son bienvenidos, y bueno, cuando quieran, acá la puerta está abierta para los que quieran venir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ana, un abrazo. Bueno, gracias, gracias a ustedes, y bueno, saludos, que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Naucelias. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol, de los lugares perdidos, vuelve la calma de tu voz, con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores, se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, rega los sueños del sur, moja la nueva cosecha que venga. Tu cuerpo calma mi dolor, y se dibuja el camino, matra de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento y sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol, de los lugares perdidos. Campo de colores, se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, rega los sueños del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Le damos la bienvenida ahora a Claudia Barata. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, hola Mariné, buenas tardes. Buenas tardes. Claudia, contanos un poquito de este evento que se va a realizar mañana, que tiene tanto que ver con el arte, y tiene tanto que ver con la educación. Bueno, mirá, son las primeras jornadas que se van a realizar en Delviso, en la Escuela Primaria 21, que le pertenece al Partido de Pilar, y la idea central es que los docentes se encuentren, ofrecer un espacio de encuentro para compartir proyectos, planificaciones, experiencias educativas desde el arte. Así que no es solo para los maestros de arte en todos los lenguajes, sino que también asistirán maestras de inicial, maestros de grado, profesores de secundaria. Ah, bien. Sí, este es el objetivo fundamental. Y la idea nace por la necesidad que el docente tiene, por la realidad en la que se vive hoy, de escuela en escuela, o de cargo en cargo, sin poder confrontar la práctica docente. No hay espacios de encuentro para hablar de pedagogía del arte, para hablar de la didáctica, del arte, de las estrategias, ¿no? Sí, es como un espacio también de diálogo y de reflexión, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí, sí. Los docentes se van a acercar a las 8 de la mañana a la escuela, aproximadamente, con la apertura de la institución, para colgar de manera estática planificaciones o proyectos que se hayan llevado a cabo en estos últimos años. Y esto va a quedar expuesto. Esto es lo más original, te diría yo. Muy poco común exponer la palabra. Uno le muestra a un compañero de trabajo la planificación tomando un mate o un café en una sala de profesores. Claro. Acá todos miraremos todo de manera monumental, me lo imagino, ¿no? Porque esto acontecerá mañana. Sí. Y después, a las 9 de la mañana, se hace la apertura formal para dar lugar a los talleres simultáneos. Cuatro talleres puntualmente, uno sobre ilustración, que ofrecerá Ignacio Noé, que es un artista plástico de Escobar, que tiene un currículum de mucho peso, que toda su vida vivió de la ilustración desde temprana edad y que tiene mucho que agradecer a sus escuelas técnicas y escuelas secundarias de Escobar y al rol de los maestros. Sí. Entonces, él va a contar cómo ilustró desde el lápiz y la acuarela hasta los medios actuales, ¿no? Claro. Cómo la tecnología hoy le aporta. Sí. Y también va a ofrecer un taller Margarita Cuello, que pertenece a equipo técnico de la región, pero ella viene de San Martín. Y lo interesante de Margarita es que es una propuesta sobre la improvisación. Ah. Pensando en esto tan importante de que el arte permite a que todos podamos, ¿no? Sí. Es cierto, todos podemos cantar, todos podemos pintar. No por esto todos somos artistas, pero sí todos podemos. Claro. Hacer experiencia artística. Bueno, Margarita va a ofrecer estrategias, que tienen que ver con la improvisación en el canto. Qué bueno que es eso, ¿no? Porque además tiene que ver con lo lúdico, de alguna manera, que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Sí, exactamente. Y el artista nunca. Claro. El artista une plenamente el juego y el arte. Si un artista no juega, es posible que se dé lugar a la creación. Tal cual. Y los otros dos talleres, uno es el de Miriam Persiani con Judith Schneider, que prepararon sobre arte como el medio para incluir aquel que transita la vida con alguna discapacidad. Entonces es arte y discapacidad. Y me falta uno, que es el más vanguardista, el de Abel Blois, es artista plástico y docente. va a armar algo espontáneo desde el concepto de arte efímero y de arte colectivo acerca de cómo completar la palabra arte, cómo llenarla de contenido. No te voy a revelar el misterio, qué materiales va a usar. Él va a invitar a que llenemos la palabra arte de contenido. Bueno, esto es el programa. Me parece buenísimo. Sí, estamos. La verdad que yo estoy muy emocionada por lo que escucho, por lo que veo, por lo que voy recogiendo, que los maestros dicen, y me da lugar a pensar y a reflexionar en las próximas jornadas. Sí, sé que las vamos a replicar, que es solamente abrir la puerta para ir a jugar. El patio grande es lo que vendrá. Y muy contenta de que pase en Pilar. Bien, bueno, me alegro mucho. Y esto es mañana de 8 a... De 8 a 12. De 8 a 12. El cierre de la jornada lo realiza un panel con el director del CIE, el licenciado Marcelo Bianchi Bustos, la inspectora distrital, Silvia Mujica, ETR de Música, Margarita Cuello y María Cecilia Naumec. Y yo que estaré coordinando esta mesa. Pero después, el final de fiesta lo proponen las de Mandinga, que es el grupo que Cecilia Naumec forma parte. Sí. Y bueno, así que para darle sentido a los festivos. Claro, sí. A los festivos. Contame, Claudia, ¿pueden asistir solo docentes o puede asistir otra gente que esté interesada en el arte? La realidad es que está dirigido a docentes, pero no habría ningún inconveniente en que asistiera cualquiera que forma parte del ambiente artístico. Va a participar la Escuela de Arte de Pilar, la Escuela Privada de Pilar, que es a nivel terciario y forma docentes. También va a participar el Conservatorio de Música, el Chopin, la Escuela de Arte de Campana, que también se dará cita. Algunas instituciones de otras localidades de la región, por ejemplo, de Exaltación de la Cruz, una escuela secundaria orientada en arte que especialmente lleva un material particular. La Escuela de Estética de Zárate, que vendrá el profesor José Keibel para filmar el evento y registrar lo que suceda. Y bueno, todo esto es una aventura. Seguro que me estoy olvidando de alguien. Sí, sí, pero seguramente se va a repetir y vas a tener la oportunidad de volverlo a contar. Contame exactamente la dirección. La dirección es la calle Oliden, esquina 25 de Mayo, Escuela Primaria 21, en Delviso. Perfecto. Entonces esto es mañana, 8 de la mañana, Oliden y esquina 25 de Mayo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Me parece muy interesante el programa. Y bueno, esperemos que sea, seguramente lo será, un éxito. Sí, ojalá. Por supuesto que estás invitada a acercarte a ver de qué se trata y cómo va a ir pasando la mañana. El hall de entrada va a recibir a todos con una muestra estática de dibujos y pinturas de los maestros artistas de Pilar. Sí. Son los maestros de escuela que además de ser docente son artistas comprometidos con la producción plástica. Claro. Y en esto colaboró el profesor Diego Giorgini, que es el que preparó la muestra, ¿no? Así que apenas ingresen, lo que van a ver son producciones de los maestros. Buenísimo. Muchísimas gracias, Claudia. Te mando un abrazo. A vos, mil gracias por la comunicación y por difundir esto que es una pasión, educar en arte. Así es. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Nuestras vías de comunicación. Pluma, lápiz y veneno, arroba gmail.com También estamos en Facebook. Pluma, lápiz y veneno. Chau. Bueno, y tengo una visita en el estudio que no es muy frecuente que yo tenga visitas. Así que me alegro mucho y bienvenido Alejandro Más. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. No, un placer, un placer, un placer y recién estuve espiando, acércate un poquito más al micrófono, recién estuve espiando porque Alejandro mañana inaugura acá en el Centro Cultural Federal de Pilar, en La Grave, Chacabuco, inauguró una muestra plástica. ¿Cómo se llama tu muestra, Alejandro? Antagónicos. Antagónicos. ¿Por qué antagónicos? Porque habla de sentimientos antagónicos. Es un poco lo que pinté el año pasado, que estaba medio angustiado. Me habían robado el auto, bueno, y... Ah, por la realidad que nos invade. Bueno, por la realidad, lo que está pasando. Sí. Y bueno, y una profesora, porque yo estaba terminando la carrera, el profesorado el año pasado, me dice, bueno, hay que elegir un tema para este año, para el final. Sí. Y le digo, puedo, yo estoy angustiado. Bueno, pintá la angustia, a ver cómo... Tal cual, es que es nuestro cable a tierra, ¿no? Claro. Es la manera de expresarnos y está buenísimo que lo hagas por ahí. Claro. Pero como no lo quería hacer tan... La gente por ahí no le gusta, ¿viste? Qué mala onda, qué feo eso. Y bueno, entonces, porque también uno, o yo, por no menos, una semana por ahí estoy bien, un día me bajoneo, el otro día... Bueno. Claro. Creo que la mayoría de la gente es así. Sí, sí, sí. Es como que vas de tu realidad amorosa a la realidad que te invade y bueno, y así van los sentimientos y el estado de ánimo. Claro. Entonces dice, bueno, la mitad es de cosas que me hacen feliz y la mitad, bueno, de cosas que me dan angustia. Está bueno. Y estás usando materiales tradicionales, materiales no tradicionales. Bueno, esta es la primera vez que trato de salir del formato de la tela, de pincel. O sea, el 60% sí es un cuadro común de tela con pincel. Y después, bueno, quise... Porque yo trabajo en publicidad también y bueno, trabajé mucho con tela de cruzacalle. Ajá. Y uno de los temas, bueno, que me pone que me da angustia es la contaminación ambiental. Sí. Entonces, bueno, con esas telas que se usaron para publicidad, para el consumo. Sí, las recicladas. Que me quedaron tiradas por ahí, recortes. Hay un montón de pinturas hechas ahí. Sí. Con sintético sobre plástico, plastillera se llama el material. Y están colocadas tipo pancarta. Claro. Están como fuera de la pared. Ajá. Sí, es lo que vi que tanto te costaba acomodar. Sí, casi me muero porque la tuve que subir yo. Y uno a uno, bueno. Y aparte tocan, están molestando. Hay talleres. Pero es que eso es lo más divertido porque está bueno que al ser algo que a vos te llega, que te angustia y que lo querés plasmar en un material que justamente viene de lo urbano y del consumo y tiene como un significado y una resignificación en esto de interpelar lo que te pasa y que te choque cuando camines y que se salga de la estructura tradicional. Me parece que es una manera óptima de poder expresar lo que querés. Creo que seguramente lo lográs muy bien. Vamos a ver, porque la gente va a ir y chocársela, va a tener que andar esquivando. Sí. O sea, chocársela, la realidad cruda, esa fea. Sí, sí. Sí, es lo que nos pasa. Así que bueno, está bueno. Pero también hay una cara positiva en todo esto que es poder decirlo, poder expresarlo, poder chocártela dentro de una muestra y a su vez hay cosas que no tienen que ver con eso y que a uno lo sostienen y que bueno, y que también está eso reflejado en la muestra. Claro. Esta muestra inaugura mañana a las 8, ¿verdad? Sí. A las 8. A las 8. 20 horas. Y va a durar no mucho tiempo, una semanita más o menos. Sí, por lo general duran 15 días, pero ahora no sé que hay una muestra que ya... Las patronales. Que viene un coro y que no pueden desarmar, bueno, no sé. Sí, claro. Bueno, bueno, una muestra de fotografía y después se puede armar de nuevo. Claro, hay todo un cronograma, pero es difícil, ya una vez que uno levanta es difícil con todo el esfuerzo que implica. Y sobre todo si fueran los cuadritos de pared, sí. Claro. Sí. No, acá la subí, pero las pancartas esas son... Son más complicadas. Llegamente que la subo a otro. No doy más. Está bien. No, me parece muy interesante. Yo les cuento que algo pude espiar, no demasiado, pero me parece muy interesante. No se lo pierdan, no se lo pierdan sobre todo mañana en la inauguración, que es cuando va a estar todo en su máximo esplendor y despliegue, porque después, bueno, circula mucha gente por el centro cultural, afortunadamente. Así que, bueno, medio como que hay que adaptar toda la situación. Sí, al día hay que enrollarlas, después se baja cuando no hay nadie. Claro. O sea, en la muestra sí va a estar bien tiradita, como tiene que estar. Después no sé. Y es la primera vez en tantos años, vos hace rato que estás en el arte. Sí. Y es la primera vez que salís de los materiales tradicionales. Claro, sí, sí. Culpa de una profesora. Tengo una profesora que se llama Pagano, Magdalena Pagano, que habla del Instituto de Graciela Borbui. Sí. Que es muy, nada convencional. Y bueno, llegó un momento, me dijo, gato, me tenés podrido. Claro. Vos dibujás bien, pintás bien, pero ya me tenés cansado. Claro. Y bueno, me dijo, este último año quiero que dibujes con cualquier cosa, o pintes menos con pincel y lápiz. Bien. Pintás con clavo, con caca, no sé. Sí. Pero le digo, eso ya lo hicieron. Bueno, pero lo vas a hacer a tu manera. Claro. Y bueno, y salió, digo, ¿qué hago? Bien. Hay algunas cosas de John Lennon, también en la cartelería, nosotros usamos vinilos de color. Sí, sí. Las letras pegadas. Sí, sí. Y te quedan restos. Claro. Hay Lennon con restos de esos, portaditos, de todos los colores. Hay un papo de... Esas son las cosas que me hacen feliz, los músicos. De clavos pegados, bueno, y bueno, y eso pintado en Sobrecruzacase. Claro. Y cada vez que le digo a algún conocido, me estoy pintando Sobrecruzacase. ¿Qué? Sí. Está loco. No, está buenísimo, está buenísimo, me encanta. Te felicito porque me parece realmente que uno al romper esto que viene haciendo y hacer una cosa diferente está creciendo. Está creciendo y está diciendo otras cosas. Te jugás a que te critiquen por ahí, es invendible eso aparte, pero yo quiero decir algo. Eso es lo importante. Quiero decir algo. Eso es lo que te hace artista, el querer decir algo y el poder alejarte del mercado, el decir, bueno, no se vende y no se va a vender y no me importa. O sea, yo quiero decir esto y este es mi arte y eso es lo que está bueno. Así que bueno, te felicito. Hay una instalación también en el piso. Y es grande el salón, es enorme. Sí, es enorme. Así que hay mucho para ver, mucho, mucho para ver. Bueno, felicitaciones, mañana nos vemos. Y bueno, los invito a todos, mañana, 20 horas sin falta, porque va a ser el mejor momento para ver la obra de Alejandro Mas. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nauselias. Las puertas que dan atrás, ojo, viento, arena y mar, mil historias por venir, yo sé que van a trazar, patio de corregidores. Vas cambiando en cada esquina, la verdad desafiar, aprende a disimular, la libertad, como marcas de un lugar, la libertad, de ya no volver atrás, la libertad, seguir atado a tu lado. Alguien está por llegar, alguien nos va a liberar, penumbra, niebla y farol, techo, luz, montaña y sol, solo el canto enmascarado. La ciudad de la moneda, la verdad desafiar, aprende a disimular, la libertad, como marcas de un lugar, la libertad, de ya no volver atrás, la libertad, seguir atado a tu lado. La libertad, la libertad, la libertad, seguir atado a tu lado. La libertad, la libertad, la libertad, seguir atado a tu lado. Seguimos escuchando a los humildes tártaros con su nuevo disco. Recién hablábamos con Alejandro Gato Más, un artista pilarense que inaugura su muestra mañana y que nos contaba que una de las cosas que más lo angustia es el tema de la contaminación. Hablando de este tema, vamos a darle la bienvenida a una gran artista que se llama Dina Stasta. ¿Cómo estás, Dina? Hola, María. ¿Cómo andás? ¿Bien? Gracias. No, por favor, es así. Yo creo que sos una gran artista. Ya te dije, soy tu fan. Vos te reís. Pero es así, porque creo que un artista está bueno que pueda comunicar y ser agente de cambios de alguna manera. Y eso es lo que vos estás haciendo a través de tu obra. Sí. Alguien dijo que los artistas son hijos de su tiempo. Alguna vez. Sí. Contanos un poquito lo que estás haciendo. Bueno, en este momento, ahora justo voy a una muestra que hacemos en home con latido. Sí. Un grupo de artistas que trabaja el arte textil, pero que trabaja desde la sustentabilidad, ¿no? Sí. Ya sea porque reusa o recicla textiles o porque trabaja sobre temáticas ambientales. O sociales, ¿no? Claro. Con contenido ambiental. Sí. Como, por ejemplo, exponen tejedoras uchi. Ah. Sí. Es muy lindo lo que hacen. Y, bueno, muestran un tipo de tejido que es tradicional, que es con chaguar. Y, bueno, donde utilizan fibras naturales, tintes naturales, muestran un poco lo que es una cultura de un pueblo originario de la Argentina. Y luego, bueno, exponen varios artistas que trabajan interviniendo espacios naturales, resaltando diferentes problemáticas de la relación ambiente y sociedad. Yo, en mi caso, voy a exponer una... se llama Somos Biodiversidad, es una instalación que está hecha con... viste que yo vengo trabajando de la línea de cojuguetes hace un tiempo. Y, bueno, si bien son conceptuales, porque, bueno, obviamente están hechos con desechos, sobre todo de la industria textil y también aprovechando clásicos, PET, descartados y obviamente recuperados. Incorporé todo lo que es el tema de una reflexión sobre la biodiversidad, ¿no? Sobre los hábitos de consumo y el cuidado de la biodiversidad, que es tan importante, porque es uno de los factores clave a la hora de mantener equilibrios sistémicos que nos proveen los servicios ambientales, ¿no?, para poder vivir. Claro. Así que... bueno, son en este caso, Tomel Yaguareté, en realidad es una sede de animales que están en peligro de extinción, que son regionales, que son de la Argentina. Bueno, entre ellos está Yaguareté, el Huemún, el Aguara Guazú. En peligro de extinción, algunos acercándose ya a la extinción, otros menos, otros más. Sí. Pero que, bueno, que de algún modo son íconos un poco de lo que sucede, ¿no? De acuerdo, sí. Con la poca valoración de los ecosistemas, de la biodiversidad, bueno, y la sobreexplotación, sobre todo, ¿no? Sobre todo, en este caso, sería como punto central la sobreexplotación y el desmonte de los recursos boscosos de la Argentina, que son el hábitat de Yaguareté, ¿no?, en este caso. Y entonces, ese es el principal problema, digamos, por el cual está desapareciendo. Sí. Así que, un poco lo pongo en paralelo y tomo la idea de los ecocentristas, de ponernos a todos por igual, ¿no?, tanto a los animales como nosotros, con el mismo derecho de evitar la tierra, pero desde un punto de vista ecológico. O sea, es decir, bueno, los... Vivir y dejar vivir. No, pero además nos necesitamos, las interacciones y la biodiversidad y la diversidad genética existen porque ha sido una evolución de miles de años que nos ha llevado a poder tener ahora la riqueza que tenemos y la maravilla que es esta tierra, ¿no? Sí. Entonces, si eso se pierde, se va a perder también la calidad de todo, de nuestra vida, inclusive. Entonces, bueno, está todo como relacionado a veces por hilos que parecen invisibles, pero están ahí. Y un poco ese es el trabajo de ir rescatando esos hilos, ir mostrándolos con pequeños actos a través de nuestro trabajo que es visual, que es manual, que nos gusta trabajar con la materia, transformarla y mostrar esto. Sí. Así que... ¿Y seguís con la Feria de Consumo Responsable? Sí, sí. Eso es todos los fines de semana, ¿verdad? Todos los fines de semana. Bueno, es un espacio lindo, interesante para ver el trabajo de 60 emprendedores. Aproximadamente somos 60 emprendedores que trabajamos, bueno, con los lineamientos de la producción sustentable, ya sea el comercio justo, el reciclado, la recuperación de materiales como materias primas, el trato justo a los trabajadores. Bueno, algunas materias producidas de modo orgánico, etc. Entonces ahí tenés variedad de productos para ver y, bueno, es poner al alcance también y promover un hábito como el consumo responsable. Claro. Poner al alcance estos productos, ¿no? Que no están en todos los lugares. Exacto. Por suerte ahora cada vez hay más lugares y eso está buenísimo. Sí. Ustedes están en Diagonal Sur entre Bolívar y Perú, ¿verdad? En San Telmo. Exacto. Sí, sí, sí. Y estuviste también hace... No, 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 de 12 a 19, ¿te cuento? Perfecto. Sí, sí, de 12 a 19. Y estuviste hace poquito también en un desfile de modas, ¿verdad? Con ropa que tiene que ver con esto. Sí, nos invitaron. Ecomujeres al Designer's Look 2014-2015. Presentamos una colección primavera de verano porque también hacemos textiles recuperando muchos de los discontinuos y descartes textiles. Y, bueno, es un desfile que organiza Guillermo Azar y Ecomujeres tiene un espacio de diseñadores sustentables. Claro. Dentro de ese mega vento, digamos. Y a nosotros nos invitaron. Ya fuimos varios de la feria que tenemos en indumentaria o accesorios. Y, bueno, yo hice una colección conceptual que tenía que ver justamente rescatando como las ecoregiones de la Argentina, Pampa, Patagonia, este... ¡Qué buena! Sí, cielo, tierra, un poco los elementos naturales. Sí. Y emulando en los textiles, en los tejidos, todo esto, esta fragilidad, pero que a la vez es como clave en el mantenimiento del equilibrio ecosistema, porque son las algas, los líquenes, entonces, así como tejidos, tramas muy abiertas. Y todo acompañado por los ecojuetes, que también eran temáticos, el buen puesto con el vestido que se llamaba Patagonia, la tierra o el bosque, sí, poco. Lo pueden ver si entran al fanpage o a la página web, hay fotos para ver. ¿Cómo es la página? Y el fanpage en Facebook, donde está el álbum completo, es Segundo Ciclo Pro Sustentable. Facebook.com barra Segundo Ciclo Pro Sustentable. Bien. Bárbaro. Bueno, así que vamos a espiar y vamos a ver si nos acercamos a alguno de estos domingos que nos llueva de 12 a 19 en Diagonal Sur al 500 entre Bolívar y Perú. Dale, te espero. Además tengo tu... Sí. Tengo mi kit para ir a retirar, mi kit sustentable. Buenísimo. No, está guardado, está guardado. Sí, claro que sí. Así que bueno, muchísimas gracias Dina, te felicito nuevamente y bueno, adelante con todos estos proyectos que son buenísimos. Buenísimo, gracias. Un abrazo. Un besito. Chau. 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 Música Bueno, estamos en el aniversario de la muerte de Alejandra Pizarnik, una gran poeta que, bueno, lamentablemente muy joven, falleció a los 36 años, pero nos dejó una obra increíble, muy, muy, muy interesante, muy linda, y vamos a escuchar ahora la piedra fundamental del poema, del libro del infierno musical de 1971, pero eso nos va a ser un poco largo porque ya estamos en hora de entregar el programa. Así que, bueno, les agradezco que estén del otro lado escuchando, le agradezco a Print Pilar por el material que siempre me guarda, le agradezco a Fernando de Tarsila por el enmarcado de los cuadros, Muchas gracias Guillermo Helen por tu voz, muchísimas gracias Super Operador Técnico, y nos encontramos próximo jueves, 15 horas. Adiós. Esto fue Pluma, Lápiz y Veneno, un programa dedicado al arte y sus protagonistas. Nos reencontramos el próximo jueves a las 15 en FM Plaza, 92.1. Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar.